Camine solo hasta que lo conocí Un día me cansé de vivir así Me buscó, lo encontré, lo oscuro lo dejé Tu luz en mi vida acepté, la batalla junto a Dios la gané Nunca había sentido esta paz que me da él En sus aguas yo me relaje Todo es cuestión de fe, calmó mi sed Dichoso es que crece, aún no lo ve Dichoso es que crece, aún no lo ve Bendíceme, eh, eh A mi familia lo mío y a todo el que tenga en su alma un vacío Bendíceme, eh, eh Yo con su amor quito mi dolor, con su calor calmo mi frío Gracias padre por las pruebas que me diste Sé que estabas a mi lado cuando estaba triste Y aunque todavía hay gente que se resiste No se dan cuenta que tú a ellos la vida se la diste A lo malo dile de una vez que tú miras a Dios y sigue su voz Navega en sus tranquilos ríos, sigue su camino, no elijas despíos El mismo Dios toque tu corazón y te ayuda a andar en su camino Que siembre la paz en tus terrenos baldíos Bendíceme, eh, eh A mi familia lo mío y a todo el que tenga en su alma un vacío Bendíceme, eh, eh Yo con su amor quito mi dolor, con su calor calmo mi frío Bendíceme, eh, eh A mi familia lo mío y a todo el que tenga en su alma un vacío Bendíceme, eh, eh Yo con su amor quito mi dolor, con su calor calmo mi frío Quizás haya momentos en que dudes, con temor a Dios deja que él te ayude Mi viejo hombre ya se fue y todo a Dios le dediqué Mi pecado en su mano de E A mis enemigos perdoné Su santo nombre a la B Mis pensamientos malos los maté Cómo dudar si él me lo vio todo, todo Limpió mi ser y me sacó del lodo Quiso que conociera y buscó el modo Por eso creo en él por sobre todo Cómo dudar si él me lo vio todo, todo Limpió mi ser y me sacó del lodo Quiso que conociera y buscó el modo Por eso creo en él por sobre todo Caminé solo hasta que lo conocí Un día me cansé de vivir así Me buscó, lo encontré, lo oscuro lo dejé Su luz en mi vida acepté La batalla junto a Dios la gané Nunca había sentido esta paz que me da él En sus aguas yo me relajé Todo es cuestión de fe Calmo mi ser Dichoso el que cree si aún no lo ve Dichoso el que cree si aún no lo ve Bendíceme A mi familia a los míos Y a todo el que tenga en su alma un vacío Bendíceme Yo con su amor quito mi dolor Con su calor calmo mi frío Bendíceme A mi familia a los míos Y a todo el que tenga en su alma un vacío Bendíceme Yo con su amor quito mi dolor Con su calor calmo mi frío Y a todo el que tenga en su alma un vacío Bendíceme Gracias por ver el video